Cuando repruebas un examen, expectativa Mami, reprobé un examen Ay, mi vida, no te preocupes Tú eres una humana y todos los humanos no somos perfectos Son cosas que pasan Gracias, mamá, te quiero mucho Ten, hija, por tu gran esfuerzo y ser la mejor hija del mundo Gracias, mami, son mis favoritos Pero la realidad Mamá ¿Ahora qué pasó, Nicole? Sofía del Carmen Reprobé un examen ¿Qué reprobaste? ¿Es qué? Yo volví eso ¡Mua! 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 ¡Mua!